La diputada panista Angélica Casillas convivió con mujeres dolorenses con el motivo del Día de las Madres y pudo compartirles el trabajo legislativo que se ha centrado en las preocupaciones que sus representados le señalan y que poco a poco ha ido avanzando. Venir a compartir con las mamás que nos han acompañado durante mucho tiempo y la verdad, de alguna manera gratificarles esa confianza y esa lealtad que tienen y el compromiso de seguir trabajando por este municipio. El estar con ellas aquí, pues a mí me llena de alegría, porque te infunden, te contagian. Festejarlas un día al año, pues yo creo que es importante. ¿Por qué? Porque este tiempo es de ellas. Ya lo disfrutaron, ya llegarán ahorita a su casa y bueno, encontrarán todo lo que dejaron pendiente, pero hoy, ahorita en esta mañana, ya fue de ellas. El tiempo fue de ellas, no se preocuparon de nada, que queríamos atenderlas y decirles que seguimos aquí y que cuenten con nosotros dentro de lo que nos corresponde. Y además algo muy importante, son personas que un día nos dieron un voto de confianza y decirles que estamos trabajando. Porque sabemos que en este ir y venir de las cosas de repente quedamos mal, y es lo que no queremos. Sabemos que bueno, no podemos abarcar, porque pues mi distrito es el más grande territoriamente, en comunidades y en todo, pero lo importante es regresar, ver a las personas, convivir con ellos y hoy la verdad, aparte del regalo para ellas, es un regalo para nosotros. Dentro de la convivencia se aprovechó para que varias personas pudiesen realizar peticiones que en palabras de la diputada se buscará darles soluciones. Algunas peticiones de apoyos de la gente, pues el tema salud, entonces, pero por ejemplo, todo el mundo nos pide que los apoyemos al de alta especialidad, por eso es un hospital federal, cuando también en el regional tenemos, bueno, ¿qué es lo que nos limita en ese tema? Pues desafortunadamente que tengan seguro que tengan este. No es posible atenderlas en estas instituciones, ni en el de alta especialidad, aunque sea federal, ni en el regional. Hubo temas pues de apoyos para algunos techados de algunas cocinas, pero bueno, pues nuestro apoyo es muy pequeño, o sea, no es tan grande, y bueno, en ese tenor es que yo les agradezco que sigan confiando en nosotros y que nos dicen que están para continuar. Dentro de esta actividad se buscó darle reconocimiento a las mujeres que han sacado adelante a sus familias y que día a día construyen una mejor sociedad. Para Más de acá, Antonio Velázquez.